Si eres miembro de nuestra comunidad o hasta ahora te suscríbes a nuestro canal, recuerda dar clic en la campanita para recibir todas las alertas de nuestros videos. Queridos amigos de Yo Creo en Dios, en muchas ocasiones la angustia y la desesperación han llegado a nuestra vida, producto de no tener un trabajo estable y por consiguiente de no tener una buena condición económica. Tal vez has intentado hacer de todo para conseguir ese trabajo, pero has encontrado las puertas cerradas y a lo mejor es porque no has depositado toda tu confianza en nuestro buen Dios y Creador, para que sea Él, mediante nuestra bendita Santa María, los que nos abran las puertas y lleguen a nuestra vida muchas bendiciones laborales y económicas. Te invitamos a hacer esta oración durante nueve días seguidos, con mucha fe y amor, confiando en la intercesión de la Divina Providencia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh corazón dulcísimo e inmaculado de María, desbordante de amor a Dios y a la humanidad y pleno de compasión por los pecadores y humildes, no dejes de ser nuestro refugio, nuestro aliento y desahogo. Y tú, Señora mía y reina de los cielos y la tierra, agradable descanso de nuestras almas, compadécete de nuestras aflicciones, de nuestras angustias y déjanos estar dentro de tu bendito corazón, y así disfrutar del suave cariño que, como Madre nuestra, nos ofrece si das con la mayor generosidad. Oh María Santísima, Madre de Cristo, me consagro a tu inmaculado corazón y te pido, seas mi defensora en todo peligro de la vida e ilumines mis caminos con tu divina luz. Madre dulcísima, medianera de todas las gracias, y Madre providente, colmada de misericordia, bajo tu protección y cuidados me pongo hoy, y con absoluta confianza en tu amoroso corazón, que adoro, que venero y amo con ardor, te expongo mis dificultades para que se las entregues a Dios. Acudo a ti en mis extremas y urgentes necesidades, en mis desesperados y difíciles problemas laborales y económicos. Tú que eres buena y complaciente, no te olvides de mí. Imploro el auxilio de tu dócil y compasivo corazón, y te ruego me ayudes a lograr que cambien las cosas para bien. Ábreme todas las puertas que ahora están cerradas, para que pueda mejorar mi situación económica. Muy humildemente y con gran esperanza solicito tu poderosa y santa mediación para conseguir el empleo que necesito. Pon a mi alcance buenas oportunidades de trabajo o de negocio, ayúdame para que se concreten las opciones y que pueda disfrutar de un empleo digno y bien pagado, para salir de tanta deuda y necesidad, para tener prosperidad y bienestar financiero, y poder dar a mi familia estabilidad y todo lo que se precisa. Por los méritos de tu amable e inmaculado corazón, y por amor al sagrado corazón de Jesús, obténme este favor que pido esperanzado. Madre amadísima, deposito mis problemas en tus manos. Hazlos llegar lo antes que puedas a tu hijo Jesús. Intercede para que me conceda lo que solicito, para la mayor gloria de Dios y el bien de mi alma. Que yo, juntamente con los que amo y los que a ti clamamos, experimentemos la indulgencia y caridad de tu corazón. Ayúdanos a crecer en la vida de la gracia. Mantén tu mirada bondadosa, siempre puesta en cada uno de nosotros, y permite que nuestro corazón esté siempre unido al tuyo. María, guíanos y encamínanos desde las alturas, para que nos separemos de toda mala acción o pensamiento. Logremos ser mejores personas y amemos más al Señor y al prójimo. Que tu corazón inmaculado reine por siempre en esta familia, y las bendiciones de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo desciendan sobre este hogar y nos acompañen en todo momento, hasta la eternidad. Así sea. Corazón de María, perfecta imagen del corazón de Jesús, haz que nuestros corazones sean semejantes a los vuestros. Amén. Ahora haz el salve. Tres Padre nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No olvides hacer esta oración a menudo para estar más cerca de Dios nuestro Señor. Si te gustó, puedes compartirla con alguien que pueda necesitarla. Que el Señor te bendiga. No olvides hacer parte de nuestra comunidad, suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal y a nuestra página de Facebook.